...de la casa de la grabadora. De Lozano para Alberti, de Alberti más atrás para Álvarez, Álvarez para Silva, Torrejón que se frenó y entregó para la ubicación de José Alberti. El capitán de Boston River suelta por la derecha, una bocha que llega ahora para la ubicación de Lozano. Lozano por bajo, viene metiendo la pelota para la bandeira, va la bandeira, se viene Boston River, corre la bandeira. La bandeira para Alan Rodríguez, Alan Rodríguez más atrás, va soltando el esférico para Lozano. Lozano ubicando por la punta derecha el número 30, allá corre la bandeira que levanta el centro hacia el área, sobre el segundo palo, tiene que salir a hacer una de volei. El golero Hichazo para restar, una pelota que le va quedando a Silva Torrejón que se manda sobre la zurda. Silva Torrejón entregando más atrás para Álvarez, Álvarez colocando para Nadruz, es un volver a empezar para Boston River que tiene la pelota. 24 el primer tiempo, avanza Lozano, Lozano para la bandeira, la bandeira piensa en la rosa, prefiere meter nuevamente para Lozano, la cubre Lozano, Lozano hasta la mitad de la cancha va soltando para Alberti, Alberti colocando para Álvarez, Álvarez se proyecta el ataque, se viene Boston River, Álvarez para Ventancur, Tac para Fernández, vino para Ventancur que está en el área, y escorre Ventancur, le va a pegar, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! ¡Apareció el goleador Ruben Ventancur, una que le da en redonda y la manda a guardar, enjuada sobre la izquierda, caminaron entre Fernández y el propio Ventancur, una bonita combinación que llegó para el salteño, y este definió, frente a la desesperada salida de Hichazo, para notar el tanto de apertura para Boston River, que venía trabajando muy bien la pelota en la incidencia, minuto 25 la primera parte, está ganando el equipo visitante, es así, cosa de goleador, cosa de Ventancur, la que le queda la manda a guardar, gana Boston River, 1 a 0 sobre River. El oportunismo del salteño, una vez más en nuestro campeonato uruguayo, cuarto gol en el campeonato apertura, una pared fantástica con Martín Fernández, lo que tienen los goleadores, no había percibido tanto en el juego, aquí pivoteó, se la devolvió redondita Martín Fernández, incluso perdiendo estabilidad, llegó a golpear la pelota con el botín derecho, se pone en ganancia Boston River, que era algo más dentro de la paridad total. Golazo de Colorón. Sport 8.90. Cuando le iba a hacer a Arezzo, le pega el grito el ojito, y es en definitiva Nicolás Rodríguez, el que hace el lateral, que corresponde al equipo arcenero, con sus manos, la tira para Arezzo, Arezzo sirve hacia el área, la pide Neres, corre Neres, penal, penal, penal contra González, lo bajaron a González, penal, penal, penal en la hora de Nadrus, cuando la buscaba González, penal de Nadrus, hay penal para River, doctora. Para mí bien sancionado, lo toma Nadrus a Nicolás González, en el movimiento de espaldas al arco, un centro llovido, una parábola extraña que hace la pelota, pero Nadrus lo saca del contexto, bien cobrado el penal, Jimmy Álvarez estaba al lado. En una pelota que conquistó Arezzo, cuando la venía buscando González, una falta de Nadrus que se regaló, porque la verdad, en una jugada tan polémica como la anterior, hay que buscar esa pelota, agarrando a tu rival, efectivamente lo que iba a pasar, es que el árbitro iba a terminar cobrando un penal, y un penal que va a favorecer a River, le va a pegar esa pelota a Arezzo. Ahí aparece una situación insólita, porque Falcón quiere decirle algo a Arezzo, y se le planta adelante Leite, se le dice, no te acerques, no te acerques, dejalo el pide tranquilo, y le va a pegar esa pelota a Arezzo. Señores, hay penal para River, que lo puede empatar en la hora, minuto 45 del segundo tiempo, al partido le va a quedar lo que adiciona el árbitro, se repite la misma situación que hace dos fines de semana, una mañana en Jardines, un penal en la hora de Arezzo contra Sudamérica. Bueno, Arezzo le va a entrar ese esférico, agazapado, el golero Gonzalo Falcón, hay penal para River, que lo puede empatar a los 45 del segundo tiempo, gana Boston River 1 a 0, con gol de Bentancur, penal que le hicieron a González, por intermedio de Nadruz, que se ganó la amarilla, hay penal para River, llegará Arezzo con la pierna derecha, expectativa acá en el Saroldi, ya llegamos al minuto 46 del segundo tiempo, se mueve Falcón y le muestra lo largo que es Arezzo, tiro penal que va a corresponder a River, 1 a 0, gana Boston River, pitará Jimmy Alvarez, hay penal para River que lo puede empatar en esta, manos en jarra para Arezzo, que llega, de derecha, tira, gol, gol, de River, Matías Arezzo, la joya del River, apareció el goleador, Arezzo adivinó el palo del golero Falcón, pero nunca llegó, la pelota fue muy esquinada, y Arezzo se besa el escudo, y saluda a los dirigentes de River, que están en la tribuna, para festejar el empate, en el minuto 46, de este segundo tiempo, como al comienzo, pero con goles, están iguales, River, Boston River, 1 a 1, con potencia, y con dirección, a media altura, excelente ejecución, de Matías Arezzo, que cuenta hasta 8, en materia de goles, en el campeonato apertura, capitalizando un error infantil, y en Adrus, golazo, de Cololo, golazo, oh, 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 oh,